Hola amigos, les saluda Fran Palomeque. Hace unos añitos atrás, mientras yo estuve en televisión, yo pensaba que esto era comunicación. Y al pasar el tiempo, me di cuenta que en cada escenario, cada público levantaba las manos, se llenaban energía, saltaban, sonreían hombres, mujeres, niños, toda la familia se llenaba de energía. Y sin embargo, siempre me pregunté cómo hacer más, para que la energía dure un poco. Porque si el animador se iba a su casa y el público también, ahí terminaba, todo volvía a su normalidad. Ahí terminaba la energía. Y entonces me pregunté, ¿cómo hacer más? ¿Cómo adquirir un nuevo conocimiento? Y eso me llevó al coaching y a ser trainer en programación neurolingüística y en neurosemántica. Y a conocer de coaching de vida y corporativo. Quiero llegar a un nivel trainer, en la línea que estoy manejando. Quiero volverme mejor comunicador. Quiero estudiar más. Volví a estudiar en la Universidad de Comunicación aquí en Ecuador. Porque esto es como la medicina. Tengo que actualizar mis conocimientos. Hemos hecho el esfuerzo de certificarnos internacionalmente en coaching de vida, coaching ejecutivo, en team building, el educativo, el familiar. Pero sobre todo, el corporativo. Este y la neurosemántica fueron los que atraparon definitivamente mi entusiasmo. Entonces me dije, alegrar vidas me encanta. Ver sonreír a la gente me fascina. Pero transformar vidas es un legado que me encantaría dejar en mi país. Hemos invertido miles de dólares fuera del país para intentar aprender de los grandes. De Tony Robbins, Richard Vander, Robert Deals, Charles Horton, David Murphy, Omar Salom, Jody de los diarios. Y un montón de gente en el extranjero pagando traducción simultánea para aprender su tecnología. Pero aquí estamos, con ánimo, con todo el entusiasmo para poder dar servicio a la gente. Gracias Ecuador por todos estos años que me acompañaron en televisión. Gracias mientras me dieron el permiso de entrar a su casa a través de esa ventanita llamada Televisor. Entonces, más de ocho acreditaciones internacionales se resume a que en mi vida unas cuantas herramientas transformaron completamente hacia un mundo de felicidad y hacia un mundo de armonía familiar. Y esto queremos compartirlo con nuestra gente, pero a nuestro precio, a nuestros valores, adaptado a nuestro medio. Muchas gracias Ecuador, gracias por su apoyo y su acompañamiento y bienvenidos al mundo del coaching corporativo.